Quien no ha dicho en diciembre, este año sí comienzo con la dieta, pero esa, como la promesa del amor eterno, casi nunca se cumple. Yo por no menos siempre lo he intentado y nunca lo he logrado. ¿Y ustedes? No, nunca. La verdad es que ha sido difícil, es difícil iniciarla y cumplirla, porque uno muchas veces empieza como unas semanitas, unos días con ánimos y luego no puede, o empieza y se pone enfermo, o empieza y no es capaz de hacer muchas cosas, o promete muchas cosas. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Más Charla y Más Parla. El día de hoy vamos a hablar muy chévere sobre temas de salud, y para esto, en este episodio, nos están acompañando dos profesionales. Hola a todas y todos, mi nombre es Javier Martínez, soy médico del Hospital Virtual del Hospital Internacional de Colombia. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Delgado, soy fisioterapeuta del Hospital Virtual del Hospital Internacional de Colombia. Acompáñenos en este episodio, en donde aprenderemos mucho sobre nuestra salud y cómo mantenernos bien físicamente. Hola, esto es Más Charla, Menos Parla, un podcast saludable pensado en resolver esas dudas que tenemos de salud y conocer mejor nuestro cuerpo y mente. Aquí charlaremos con grandes expertos que nos guiarán en este viaje saludable. Suba el volumen, porque la búsqueda de bienestar está por comenzar. Bueno, Doc, y por lo menos, si yo quiero comenzar a hacer hoy ejercicio, ¿puedo así sin más, sin ningún problema? Bueno, con el ejercicio es importante, cuando se empiece, sí sería bueno conocer su estado de salud previo, porque depende de la intensidad, depende de qué tipo de ejercicio, qué tantas horas al día va a dedicar a este ejercicio. Es importante de pronto conocer los antecedentes, limitaciones que tenga, enfermedades, situaciones que haya presentado. Previamente, pues, porque como todo propósito, todos los años empezamos a hacer ejercicio y paramos, entonces no sabemos si paro en algún momento por una lesión, si paro en algún momento por algo, si sería bueno como un estudio antes como para saber cómo estamos y cómo estamos este año para iniciarlo. Y entonces, pues, tendríamos que saber qué ejercicios tenemos que hacer y, pues, para comenzar de manera gradual, ¿no? Para comenzar bien. Bueno, ya partiendo a partir de eso, ¿qué podemos hacer para, digamos, después de un periodo de inactividad, para comenzar a hacer bien estos ejercicios? ¿Cuál es lo que tenemos que poner? Unas pautas. Sí, las pautas. Bueno, lo primero es que la persona tenga claro qué objetivos quiere lograr con el ejercicio. Si bien es cierto que, pues, todo lo hacemos por la parte de salud, pues, también podemos lograr otro tipo de cosas. La parte física, la parte mental también influye mucho. Para realizar ejercicio es necesario, de forma gradual, reconocer o informarse previamente, no solamente del ejercicio, sino aprender un poquito de nutrición, que la persona se autoapropie de su estado de salud. Ok, perfecto. Pero, digamos, una persona como yo que casualmente hace ejercicio, ¿podría, no sé, de la nada comenzar a correr o ir al gimnasio a hacer una rutina? ¿O tengo que primero llevar otro paso a paso? Pues, hay que mirar la intensidad del ejercicio, ¿sí? Digamos que puedes empezar a correr siempre y cuando sea una intensidad suave, porque, pues, es algo que no te va a generar como mucho estrés al cuerpo. Pero si ya tú quieres como tal un propósito de mantenerme haciendo ejercicio, que quiero mantener eso que es actividad física por mucho más tiempo, si es recomendable antes de iniciarla de pronto hacer un estudio, revisar ciertas cosas, revisar laboratorios, revisar ya la parte del movimiento, pues, con la parte de terapia, para poder saber como uno cómo empieza y mirar cómo va evolucionando, porque también eso ayuda mucho para la motivación. Uno, digamos, al comienzo, si empieza como con estas parámetros, y ir viendo cada mes, cada dos meses que voy mejorando, es como gratificante y como lo ayuda a uno a ser más constante. Entonces, son para muchos, son muchos beneficios que trae como prepararse para hacer ejercicio. Sí, bueno, digamos, yo ya estoy remotivado y ya cogí como una rutina para comenzar a hacer los ejercicios, pero quiero gradualmente mejorar, pero, digamos, le tengo miedo a lesionarme, no sé, o fatigarme porque incrementé más o hice menos, ¿cómo puedo yo llevar esa graduación? Lo ideal es empezar al menos de tres a cinco días, si la persona puede adaptarse a esos días a la semana. Y otra forma de mirar la intensidad, en la parte, por ejemplo, de ejercicio aeróbico, es la frecuencia cardíaca. En cuanto, por ejemplo, a ejercicios como la natación, la bicicleta, el running, nosotros miramos mucho ese factor que es la frecuencia cardíaca y la percepción del ejercicio. Entonces, le vamos diciendo a la persona, pues, va haciendo un ejercicio que no le permita de pronto llegar a un extremo donde se sienta totalmente fatigada, sino que usted va arrancando con una intensidad leve, donde usted tolere de pronto el ejercicio y que no se sienta de pronto tan ahogado, tan fatigada al realizar el ejercicio. Es una de las formas. Bueno, doc, hacerme exámenes previos, ¿para qué me puede servir? ¿Qué puedo determinar yo con eso? ¿Qué ejercicio puedo hacer? ¿O cómo está mi salud? Sí, hacer exámenes previos sí es importante, porque voy a poder determinar, digamos, como tempranamente algunas enfermedades o algunas condiciones. Entonces, por ejemplo, con un hemograma o un examen sanguíneo, yo puedo saber si de pronto tengo una anemia, que me va a limitar un poco ciertas actividades, que me va a hacer sentir cansado más fácil y no me va a frustrar tanto porque no soy capaz, sino ya sabemos que hay una causa y voy a poder mantenerme más como haciendo ese ejercicio. Trastornos de los electrolitos, del sodio, potasio, todo esto también me genera ciertos síntomas musculares, ciertos síntomas generales que me ayudan como a saber por qué me siento tan mal y no me he hecho como la culpa yo mismo de por qué no logro ciertas cosas. También hay, digamos, que ciertos estudios que permiten como valorar el estado muscular. Hay unas enzimas que se estudian para poder mirar como el músculo, qué tanto estrés tiene, qué tanto sufrimiento tiene del músculo. ¿A partir de eso qué tipo de evaluaciones físicas puedo hacer yo para saber qué puedo hacer ejercicios sin riesgo, sin tal vez lastimarme o sin ver los resultados más adelante? Claro. Es importantísimo. Nosotros, desde la parte de rehabilitación, de terapia física, nosotros hacemos una evaluación previa en donde miramos las cualidades de la persona, miramos la parte de flexibilidad, la parte del sistema cardiovascular pulmonar, cómo se encuentra en el momento, la parte de fuerza. Nosotros esas áreas las miramos enfocadas a saber en qué condiciones llega el usuario y según los objetivos que hablamos, que llegamos a un acuerdo, pues esperamos de pronto obtener ciertos resultados en las áreas que hemos evaluado. Normalmente está todo parametrizado, incluso hay unas guías para poder mirar si la persona está dentro de esos rangos normales para su edad o para la condición que tenga. Entonces, siempre se hace una valoración previa para mirar en qué estado y cómo lo clasificamos. Si hay de pronto un riesgo, entonces nosotros los vamos estratificando y a partir de ahí enfocamos las rutinas en base a las necesidades de la persona. Yo ya de eso estoy motivado. ¿Qué tipo de exámenes tengo que hacer yo para saber que mi estado de salud está óptima y puedo comenzar a hacer ejercicio bien? Bien, pues los tipos de exámenes, hay digamos unos generales que podemos manejar, pero también es importante conocer antecedentes de la persona para saber cómo por dónde enfocar los exámenes, conocer de pronto qué condiciones previas ha presentado y para uno poder ir enfocando. Sin embargo, pues algo general, como decíamos, por ejemplo, el hemograma, es un examen que es importante porque el examen me permite ver, pues hay un tema carencial importante en la población por tipo de alimentación que estamos acostumbrados, el tipo de actividades que hacemos. Entonces hay un tema carencial en general de nutrientes, vitaminas, todo lo demás que me puede generar ciertas situaciones como una anemia, como lo he explicado ahorita, problemas plaquetarios, que si por ejemplo tengo algunas plaquetas bajitas voy a generar morados muy fácil, entonces tengo que tener cuidado con el tema de los ejercicios que pueda golpearme, cosas así, ejercicios de impacto. Ya el tema de infecciones, con un hemograma me permite ver como si estoy frente a algún proceso infeccioso o no, que de pronto tenga que esperar para poder iniciar con mi propósito de hacer actividad física, pues porque no voy a poder aprovecharlo como quisiera. El tema de los electrolitos, como decía, entonces tenemos usualmente el sodio, el potasio, el cloro, son tres electrolitos que se suelen medir bastante porque ayudan mucho como en el funcionamiento muscular. Ya pasé todos los exámenes médicos y pues yo quiero saber más o menos qué lesiones puedo evitar, cuáles son las más comunes. Bueno, las lesiones las podemos evitar de cierta forma, teniendo en cuenta unos factores importantes, no solamente el ejercicio, o sea, tenemos que tener en cuenta la nutrición, la parte nutricional y el descanso. Es como un entrenamiento invisible que a veces no se tiene en cuenta y el no descansar bien, el no dormir bien, pues también genera un factor de riesgo para sufrir una lesión o el no alimentarse de la forma adecuada. Usualmente, ¿cuánto sería lo recomendable para dormir? Bueno, un adulto en promedio debería estar entre siete, ocho horas para poder esto, incluso hasta seis, podríamos decir, donde sea una fase de sueño profundo, donde el sueño sea reparador, pues estaría bien para un adulto. Y bueno, si la persona está haciendo ejercicio y de forma gradual, pues si puede, dentro de su rutina, lo ideal sería que descansara un poquitico más, para que permita que el músculo que estamos trabajando pueda llegar a recuperarse de la forma adecuada. Y la alimentación, la ingesta de proteína para poder hacer esa reparación muscular, que es lo que nosotros queremos lograr. Entonces, esas son dos formas que nosotros podemos evitar lesionarnos, no solamente en el gimnasio o haciendo ejercicio al aire libre. De las lesiones más comunes, sobre todo en los centros de acondicionamiento, vemos las tendinopatías, por exceso de carga, a veces las hernias discales, inguinales, porque son movimientos, bueno, eso se lleva a movimientos mal ejecutados, o sea, la técnica mal ejecutada y carga excesiva. Entonces, si se juntan esas dos variables, la mala técnica y el exceso de peso, pues eso nos lleva a que sea un factor predisponente para una lesión. Las más comunes, pues, en cuanto a la parte muscular, si ya decíamos, las tendinopatías, las hernias discales, las luxaciones, creo que son una lesión muy común, uno suele ver en el gimnasio como al entrenador ahí con la persona que está haciendo ejercicio y el hombro así, el hombro afuera, el codo, eso es muy descomún. Entonces, aunque yo tenga tal vez un entrenador, si no hago bien la técnica, puedo sufrir la lesión de cualquier forma? Sí, claro, e incluso precisamente también por eso el estar preparado ayuda como a mirar condiciones y yo sé que soy una persona que ya me luxé el hombro, siempre después de una luxación ya hay predisposición para que sea más fácil luxarme. Entonces, hay que saber qué tipo de ejercicios puedo hacer o que si voy a hacer un ejercicio de hombro, nivelar carga, es la técnica que es como lo que me evita casi siempre una luxación es la buena técnica y pues uno trata como de iniciar con mucho ánimo, entonces uno trata de meterle el peso que sí, yo puedo, entonces uno como que para los que quieren subir de peso o los que quieren de pronto hacer más ejercicio aeróbico, más ejercicio de cardio, entonces duran mucho tiempo haciendo, corriendo en la caminadora o salen a trotar mucho tiempo y terminan después con un síncope, pues con un desmayo o algo así o terminan pálidos, así muchas cosas que pueden presentarse, entonces sí estar uno preparado para, sería muy, es mejor pues porque uno va más tranquilo, va más confiado. ahí claro, como lo mencionaba y lo que hablamos ahorita de la evaluación previa para eso, se evitan de pronto cierto tipo de ejercicios, si la persona de pronto tiene un antecedente, entonces se hace la recomendación y se le explica de pronto al entrenador, se habla en conjunto con el paciente y se le explica, bueno, este tipo de ejercicio tal vez evítelo y hagámosle esta modificación, lo cambiamos por este tipo de ejercicio para evitar el riesgo de la lesión y pues casi siempre el desconocimiento de qué puedo hacer también lleva a ese tipo, por más hacer de pronto pues podemos generar algún tipo de lesión por el desconocimiento, por estar de pronto utilizando máquinas o haciendo ejercicios que veo de pronto de otras personas en otras rutinas, entonces eso es otra forma también que podemos evitar eso generar una lesión. O por ejemplo en el ejercicio aeróbico, ¿quién no le duele la rodilla desde los 20 años? O sea, como que a todos nos ha dolido la rodilla. Entonces como que si las personas, uno tiene que mirar ciertas cosas porque si hay algún problema con la rodilla en el tema de actividad física aeróbica, entonces se recomiendan movimientos o como ejercicios que no sea tan afectada la rodilla. Me explico. Entonces por ejemplo el caminar, el trotar, el correr se prefiere evitar en personas que tengan problemas de rodilla y se les recomienda más como la bicicleta que no se genera tanto estrés en la rodilla, de pronto nadar o ejercicios en el agua que tampoco me genera estrés en rodillas, pues porque muchas personas sí quieren bajar de peso, pero pues son personas que inician con alguna obesidad o algún sobrepeso y el correr me desgasta mucho más las rodillas porque estoy como con un peso extra. Exactamente. Bueno y aparte de todos estos riesgos físicos de lesiones, ¿qué pasa si yo comienzo a hacer ejercicios sin conocer bien mi estado de salud? Pues puede ser que no pase nada si no tengo nada de antecedentes, ¿sí? Aparentemente. Puede ser, sí, aparentemente estoy bien, pero dependiendo de qué situaciones sí se pueden presentar complicaciones, como te digo puedo presentar unos desmayos, pues si tengo una anemia me puedo desmayar, puedo presentar doleres musculares, desgarros musculares, un desgarro muscular me limita muchos días y muchas semanas para volver a hacer ejercicio, entonces ya uno se cae de motivación, se cae de ánimo, ya no hace, el tema del, de pronto del colesterol, los triglicéridos si es un tema que no me va a, así lo tenga alterado, pues no me va a generar mucho problema aunque muchas personas sí presentan vértigos, mareos, cuando tienen elevado, muy elevados niveles de colesterol y triglicéridos, entonces por ejemplo usted estar haciendo ejercicio y estar mareado sí me va a traer un problema que es como que no soy capaz y es centro como en mi problema personal de la lucha interna de por qué no soy capaz de hacer algo, ¿sí? Hay un mito que siempre me he tenido en la mente y es que siempre le dicen a uno como que antes de meterse a piscina, antes de hacer ejercicio tiene que estirar para que no sea en calambre, ¿esto es cierto o es simplemente un mito? No, eso es un mito, es un mito, es un mito, siempre antes de cualquier actividad física o ejercicio o un deporte pues se hace una movilidad articular previa, es como preparar al cuerpo para lo que vamos a hacer, ¿sí? Eso sí es recomendado porque es la forma en que nosotros le estamos enviando a nuestros cerebros, a nuestro sistema nervioso de que nos vamos a preparar, nos vamos a mover, ¿sí? Entonces, eso sí es lo ideal y normalmente lo hacemos iniciando por todas las articulaciones, todas las articulaciones las vamos a mover y las vamos a preparar para el movimiento. Normalmente, dura entre 5 a 10 minutos, ¿sí? Una intensidad moderada, de leve a moderada para poder llegar a generar el estímulo que nosotros queremos, ¿sí? El estiramiento se ha dicho que hay beneficios después del ejercicio, ¿sí? Que es lo ideal que se haga el estiramiento, pero pues no se ha encontrado de pronto como una diferencia significativa de que realmente se tengan los beneficios después del ejercicio. Bueno, me gusta correr mucho, ¿sí? Yo me las doy del más rápido, pero sé que nunca voy a hacer como Usain Bolt. Nunca, nunca, nunca. Pero yo quiero saber si con los exámenes físicos yo puedo saber cuál es mi límite físico y a saber si algún día tal vez se lo pueda alcanzar. Claro, digamos que los exámenes pensar en si me van a servir para saber mi límite, no, eso lo vamos a saber con el paso del tiempo, dependiendo de cómo vayas evolucionando, pero si nos va a permitir saber es como de dónde empiezo, ¿sí? Es importante también ya en cuanto al tema de correr, es como por ejemplo revisar o saber muy bien el tema de las arritmias, ¿sí? Hay personas que cuando aumentan mucho su frecuencia cardíaca por correr generan arritmias cardíacas y pues eso está basado a los antecedentes de las personas, de pronto familiares con antecedentes de arritmias, de pronto alguna patología cardíaca desde nacimiento o algo así, entonces sí es importante saber cómo empiezo yo para poder saber con qué frecuencias necesito empezar, ¿sí? Digamos, sí es importante empezar y como decíamos ahorita, empecemos, empecemos así sea suave, pero el progreso, el proceso me lo va a definir yo cómo empiezo, si empiezo con ciertas limitaciones, si empiezo con ciertas cosas, tengo que saber que tengo que ir progresando lentamente, si no empiezo con ninguna limitación, bueno, tal vez pueda aumentar un poquito más rápido mi forma de ir progresando para alcanzar a correr como Usain Boyle. La esperanza se mantiene, al menos intentarlo, la esperanza se mantiene, al menos si han bajado puedo alcanzar la velocidad. Claro, toca empezar, toca empezar con algo. Con un banano de desayuno, al menos. Toda buena charla tiene su final y pues esta también sí tiene que acabar. Entonces, hay muchas personas que están viendo este podcast ahora que tal vez no han comenzado con su rutina de ejercicios en mucho tiempo. ¿Qué consejos le dan a ustedes para que puedan comenzar ya con sus rutinas como tal? Yo les recomendaría iniciar realizando la actividad que más les guste, ¿sí? Que de pronto dentro del ejercicio o dentro de la actividad física encuentren cuál les llama más la atención, bien sea correr, caminar, la bicicleta, que les apasione y que realmente vean que pueden ejecutarla, que pueden mantener el hábito realizándola. Si de pronto tienen alguna limitación que les impida poder realizar la que les apasiona, pues buscar otra que se pueda realizar de forma más segura o de forma adecuada para que no tengan ninguna limitación. Es importante para que se pueda crear el hábito. Si algo nos gusta, pues nosotros lo vamos a mantener por más tiempo. Si yo intento de pronto hacer algo que no me apasiona o no me gusta, pues no voy a poder llegar a sostenerlo en el tiempo. En cambio, si veo de pronto un ejercicio o un deporte o una actividad física que me atraiga, pues la trato de mantener y eso es fundamental. Yo, la verdad, el consejo que les daría es planeemos. O sea, creo que para empezar algo y un propósito es bueno tener un plan. Entonces, sería chévere que cogiéramos como así sea un papel, una hoja o algo en donde coloquemos cuál es nuestro objetivo con lo que quiero hacer de mi actividad física, cuál es mi propósito, sea bajar de peso, sea poder tener de pronto un espacio para mí en donde me sienta más tranquilo, liberarme un poco del estrés del día a día. Entonces, planearnos, planear algo, empezar con ese plan grande cuál es el objetivo y después empezar el paso a paso. Entonces, listo, voy a empezar primero a saber cómo estoy para poder empezar a hacer el ejercicio y luego de tal fecha a tal fecha voy a hacer dos días a la semana, tres días a la semana de esa actividad física que sí nos gusta que realmente eso nos ayuda mucho a mantenernos en el tiempo. Yo realmente acabo este episodio muy ya decidido comenzar otra vez con la cicla y que les quería preguntar a ustedes qué tal les parecieron los consejos. Si les fue útil, los esperamos en el próximo episodio y recuerden que nos pueden encontrar en redes, ahí nos pueden preguntar cualquier cosa y hasta la próxima.